Muy buenas tardes mi preciosa gente, bienvenidos a un videito más, acá con el travieso, nos está con todo, fíjense que dice que con este teléfono que le estoy grabando se va a ver fellito, dice y por qué cree usted que se va a ver fellito? porque el teléfono me ayuda no le ayuda? pero antes era su teléfono preferido antes era su teléfono preferido y ahora por qué no? ahora ya no me gusta vaya, entonces ahí está, en lo que es la rajada de leña, explíquenos eso sí ya lo habíamos grabado en alguna ocasión, pero como, lo habíamos que grabar y como pues hay que hacer este trabajo, si no nos puede echarse para ir a grabar a otro lado entonces cuando nos puede echarse así, para ir a otro lado ya nos vamos a grabar aquí no, queremos ir a grabarle los mangos, fíjense de nuevo si ya hay mangos sazones ya hay mangos sazones entonces esta es una buena técnica de rajar leña aquí así como queda esa rajona que es más fácil para rajarla con el hache vaya, esta es una raja que, la raja que ha sacado entonces de ahí es más fácil entonces, Pedro cuando queda dentro de esa cibre de su gordo como yo pues está más gordito la coña mire no le vaya a pasar nada que mi papi vea así con la coña y se le juega la almaga, se juega ahora en la centenilla y bien contenta, se había puesto que se lleve el pie hasta chispita de juego, tiró usted hasta chispita de juego, tiró en serio no, hay donde lo llevó o no lo vea no, ya le salió pero es que como mire este tapando está este el corte de abajo está aquí aplanado por eso se está así no le vaya a dar no me hable al tiro ya ya se le viene ya casi si solo unos dos almaganazos más por ahí caballito va que huele quedó adentro aquí viene el rescate la nueva forma de rajar leña con los traviesos del campo pero ahorita solo un travieso le dejamos así ya para rajar ya no cuesta mire mire este y usted antes cuando estaba joven jajajajaja ya no me gustan ya no tales de boxer allí ah jajajajaja pues si como fue la broma cuando usted era joven cuando usted era joven cuando usted era joven ajajajaja si ya había rajado leña así no yo había rajado solo con la alba así con cuña ni una vez pero que es eso de que cuando era joven se siente y si que te dije jajajaja estoy caminosa pero no es miente mire dice un dicho viejos son los caminos y pasajeros jóvenes vaya ya lo dije pues si eso me lo ha dicho usted eh es que como estoy concentrado con esto pero eso no que barbaridad esta duro es que estos trozos tienen llave llave Cuidado porque ya va abriendo. Mira, oiga. Oiga, cerca, como le hace. Lo de la cuña va abriendo. Sigue todavía. Oiga. Ya, ya está abriendo aquí. Puro salpón esta haciendo. Entonces, con estos hierros. Yo voy bueno. Cuidado. Cuidado. Mire. Mire que chulo. Ajá. Ahí hay clavo. Para rajar con arte es bien. Claro, pues sí. Tiene un sotro. Vamos a ir aquí. Ay, ahí va a trabar. No, es que en todos lados traba. Aquí como uno que es grande. Sí. Peligro le voy a ver. Vaya, miren. Miren, gente. No se ha abierto. Mire una leña. Fina. Sí. Cuidado. Este es el famoso quebrachito. El quebracho. Sí. Acá le llaman el quebracho. ¿Y saben por qué? Porque hay bastantes árboles que son de quebracho, pero atravieso. Sí, es que por eso le llamamos el quebrachito. Y el capulín, me imagino, será que habrán árboles de capulines, por eso le llaman así. Puede. Puede ser que sí, sí. Sí. Por eso le llaman así. Vaya, esto se hace apartadito ahí, verdad, no en el patio de la casa, porque quedan así, ¿verdad? Ah, y yo creo que... Con esto no... Con eso ya con la hacha, sí. Ya con la hacha nos vamos a ir a arrojar hasta allá. Investigar el quebracho no lo lleva. Le voy a demostrar, travieso. ¿Usted cree que nunca ha rajado leña? Sí. Sí, venga. Lo voy a retar. Lo voy a retar. Porque no crean que, lo que el travieso dice. Si, yo sé que no lo hace a la perfección uno como un hombre, pero tampoco soy tan así, ¿verdad? Rubincita. No, eso del pulpo es normal, porque le falla hasta uno. Pues sí. Y que está muy molestando. Pero no se me enoje. No, y cuando decirle que le voy a retar ahí también, no, ese no. Pues sí, yo sé que en algunas ocasiones ahí los suscriptores ya me han visto ahí rajando leña. No con cuña, bueno, con cuña son pocas veces, pero con la hacha, ¿verdad? Lo más fácil que ya voy a echar tortillas y no hay leña y ustedes no están. Entonces vengo yo, mire, agarro la hacha y digo a rajarleña. Sí, sí, sí que es cierto. No voy a hacer como la de la pasada que cuentan, de la que estaba recién cazada, que como al hombre no le dejó nada, va a haber leña hecha. Y no hay yo que quemar. Y la camita era de esas así, camitas de pita, ¿verdad? Madera. Y tenía pita las que teníamos antes nosotros. Y la cama desarmó, dicen, para cocer frijoles, maíz y choras tortillas. Y cuando llegue el hombre, él miraba, de vez que tenía todo hecho, dice, ¿cómo hizo? Y que no le había quedado leña. Yo la cama, dice, que le... La cama, dice, que le desarmó y ya se metió al hueco. A dormir al suelo. Vaya, entonces, ahí está, miren las nuevas prácticas, estrategias ahí del travieso. Me acceden que saludos ahí para cada uno de ustedes que están ahí pendientes de cada video que se les está llevando, esperando, pues, le den ahí ese like, ¿verdad? Que comenten. Sí. Va. Como que es en tajadas de yuca. Hombre. Sí, boludos, hasta me pican las manitas ya por darle. Pero como ahorita aquí tengo... Aquí tengo a... Atravieso, ¿verdad? Eso lo voy a ir cuando no está. Ah, está en broma. ¿Qué cosa? Ah, eso está. Sí. Sí, pues sí, ahorita está aquí. Pues sí, ahorita está usted aquí a llevar el rescate. Sí, está. Yo soy... Sí, chapulín colorado. Ay, nada de coloradía que ande camisa. No, no, la camuja está aquí. Perdió la camisita del chapulín, ¿verdad usted? Ah, así no me la deshizo de tanta labaja. Es que no he ponido otra camisa, usted solo la camisa de ponilla. Llegó a tirarle tanto y iba a perder el color. Y le gusta... Bien, es que sí. Sí, mire de aquí, de su boca. Se había... Desde el final, de su boca. Se había puesto ahí, bien estirado. Ya el cuello ya no quería. Uy. Quieta, quieta. Se le quiere ir. Ahí tengo miedo yo que se le vaya a ir para mí. Es que está bien inseguro ese. Ya está rajando. Tenga cuidado. Ya se lo comió, ya. Ya estuvo. Ya medio la cuña se vaya así. Ay, Dios, ya. No, hombre, si ya lo tenía ya vencido, ya. Vaya, mi gente. Entonces, ahí. ¿Él le va a sacar otra ahí? No, ahí con la hacha como está hueco ahí, es fácil. Rápido y furioso. Solo un trozo grueso. Después que nos vean rajando leña los dos. Ahorita solo las cuñas, dijo el travieso. ¿Este era el tronco? El tronco del palo, va. Ahí está, miren. A ver ni por dónde ponerle. ¿Este ahorita? Va, travieso. Ya la puso, va. Ya la puso, ya, le dije. Pero es que nadie se lo pusiera más adentro, dijo. Y por qué no lo pone el centro, tal vez lo hubiera ver. Pero, no, verdad, no va a rajar así. Este debe, le mire en dos, ahí ya está sudando. Que se ve, se ve fácil. Tiene que ir por tapas. Y la pongo al centro. Cuida que me quede holgada. Ese va, va a pasar duro. No, ya, ya, es difícil. Es difícil, miren. Ahora si mire, ya se lo gano ya, ahí, ahí, eso, 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 tomar con queso, no, ya su, que inteligente. Ya quedó atrapada, ya no le puede pegar, se da cuidado, y sacamos esta, y ya, está por mi cabrón, ah, si hombre, va, ahí está, ajá, es que está bien, que no tenía llave, por eso, ahí está. Vaya, entonces aquí vamos a ver este video, porque no, está largando, sí, así de que saludos, bendiciones para todos, nos vemos en un próximo video. Gracias.